Bueno, muy buenas tardes a todos. En esta ocasión tengo el honor de presentar al señor Abel Albino. El doctor Albino estudió Medicina en la Universidad de Tucumán y luego se especializó en Biología Molecular en la Universidad de Navarra, España. Preocupado por el contraste entre la Argentina y España, decidió volver a su país y dedicarse como médico a la única debilidad mental que se puede prevenir y revertir, la única creada por el hombre, la debilidad mental del desnutrido. Así, en 1993, creó en Mendoza la Fundación Conin para quebrar la desnutrición infantil en Mendoza y ahora está dedicado a replicar este modelo en el resto del país. Les pedimos, por favor, que si tienen preguntas para hacer, vayan enviando mensaje de texto o WhatsApp a los números que aparecen en las pantallas de los costados. Así se nos hace más ágil después el tema de las preguntas. ¿Sí? ¿Los dejo con el doctor? Gracias. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la presencia a todos ustedes. El tema que voy a tratar es un tema triste, pero yo no soy una persona triste. El tema que se trata hoy, rosa lo político, pero yo no hago política, por lo menos política partidaria. El tema de hoy puede molestar a alguien cuando sea tratado, pero la intención mía no es molestar a nadie. Y el tema de hoy a veces ofende a alguna gente porque piensan que se la está atacando. Y para eso vamos a recordar unas reflexiones del Martín Fierro. Es la memoria un gran don, cualidad muy meritoria. Y aquellos que en esta historia sospechan que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Mas nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo. Y si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. En realidad esa es la voluntad de los organizadores y esa es la voluntad mía también en sumarme a estas jornadas. Así que muchísimas gracias. Y vean lo que yo digo, no como una crítica, sino como un motivo de reflexión sobre un tema candente, lamentable, doloroso, que es el de la desnutrición infantil. Yo me recibí de médico efectivamente en la Universidad de Tucumán. Luego hice pediatría en la Universidad de Chile. Más tarde me doctoré en medicina en la Universidad Nacional de Cuyo. Y luego me fui a Europa a hacer biología molecular en gastroenterología en la clínica universitaria de la Universidad de Navarra, que no se puede creer. No se puede creer. Y cuando llegué a Europa me golpeó. Hoy me venían preguntando las chicas cuando veníamos en el auto. ¿Dónde están las chicas? Que no las veo. Bueno, cuando venían en el auto me preguntaban cómo había yo decidido meterme en este tema. Y bueno, en efecto fue en Navarra cuando vi esas diferencias gigantescas entre esos países y los nuestros. Me llegó mucho una reflexión de un notable médico epidemiólogo chileno que se llamaba Armijo Rojas. Armijo Rojas llegó a la UCLA en Los Ángeles, en California. Fue profesor de la UCLA. Fue profesor en la John Hopping University en Baltimore. Después fue asesor epidemiológico del Pentágono. Después fue director de las escuelas de epidemiología de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Y escribe en uno de sus libros, y ahora estoy aquí, en el lugar donde siempre soñé, viendo con horror la brecha que se abre día a día entre estos países y nuestros países. Y ahora que estoy aquí, extraño a nuestra América Latina con sus bombos, con sus quenas, con sus ponchos y con sus mártires. Al final, uno nunca sabe dónde está la felicidad. Exactamente eso me pasó a mí. Estaba en el corazón del mundo haciendo una especialidad del futuro. El futuro de la medicina es biología atómica, biología molecular e inmunología. Y sin embargo, no estaba en paz. Viendo esas diferencias gigantescas que hay en las bibliotecas, en el material didáctico, en los profesores, que son full time todos. Qué sé yo, son diferencias totales. Y me afectó eso mucho, y me tenía mal, no estaba en paz. Y un día iba caminando por una calle interna de la universidad y encontré en una sequía un diario tirado, me metí a la sequía, yo no soy de meterme a la sequía, ni de levantar nada de la calle, les digo. Nunca me encontré con un billete grande, es cierto. Pero de cualquier manera no soy de meterme a una sequía a sacar un diario viejo, no es lo mío eso. Sin embargo, me metí a una sequía y saqué un diario viejo que había tirado ahí. Entré a un bar medieval, pedí un chocolate, hacía mucho frío, y me puse a leer el diario como si lo hubiese comprado. Y había una reflexión de la madre Teresa de Calcuta sobre la paz. Le preguntaban, ¿qué es la paz para usted? Y como yo no estaba en paz, me pareció prudente, oportuno ver qué decía esta mujer maravillosa, y ella hacía una figura muy bonita. Decía, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz. Me encantó. Entonces cerré el diario y dije, tengo que servir, tengo que servir, tengo que servir. Fui, renuncié al hospital, me volví a la Argentina. Le dije a mi jefe, mire, doctor, me doy cuenta que estoy haciendo una especialidad del futuro, cuando en realidad yo soy hijo de un país que no tiene solucionado su pasado. Yo sé que puedo subirme al tren del desarrollo y partir y salvarme yo, pero también sé que hay mucha gente que se va a quedar, y en el fondo del corazón yo soy médico nomás, y soy médico de niños. Si hay un chico que me necesite, lo correcto, lo digno, lo honorable, es que me vuelva. Así fue. Tenía que servir, pero no sabía ni a quién ni cómo. Volví a Europa, segundo viaje. En este segundo viaje, escuché al Papa, Juan Pablo II, en una homilía preciosa, el 17 de mayo del 92, en oportunidad de la beatificación de quien hoy es San José María, el Papa dijo, sigan el ejemplo del Beato José María, ocúpense de los más pobres, de los más necesitados, porque el Papa sabía bien que San José María empezó su tarea en los hospitales del Rey, donde todos eran tuberculosos. Ahí empezó su tarea y dijo que hay que cambiar a la sociedad y empezar por sus principales cabezas. Por eso, el que una universidad, el que una facultad convoque a alguien para hablar de estos temas, es capital, es fundamental, es prioritario y es digno de todo elogio, porque ustedes van a heredar este país. Ustedes van a ocupar los cargos que hoy ocupamos nosotros o algunos de nosotros. o la mayoría de nosotros. Los lugares nuestros van a ser ocupados por ustedes. Y ustedes merecen un gran país. Merecen que dejemos bien arriba al país todo lo que podamos para que siga ascendiendo con ustedes y siga ascendiendo con los hijos de sus hijos. Esa es la voluntad que debe tener un adulto en esta sociedad. y la voluntad que debe ser tener un político de buscar el bien común, de proveer el bienestar general para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino invocando la protección de Dios fuente de toda razón y justicia. Esa es la historia, no hay otra historia. Bueno, entonces, servir, decía la madre Teresa de Calcuta, a los más pobres, decía el Papa. Fíjense los dos asesores que tuve para iniciar mi trabajo. ¿Quiénes son los pobres? Le digo a mi mujer. ¿Quiénes son los pobres? ¿Cuándo digo pobre? Cuando tenés chicos con problemas neurológicos. Entonces me voy a dedicar a debilidad mental. Y organizamos un curso sobre debilidad mental e invitamos al doctor Ignacio Villalízaga, de España, mi profesor allá, y el profesor dijo invítenlo a Monkever, de Chile. Monkever, uno de los hombres más inteligentes que yo he escuchado en mi vida. Chile no. Lo invitamos al profesor Monkever. Hace 15 días estuve con él en Mar del Plata ahora. Tiene 88 años. Y vino Monkever y habló de la única debilidad mental que se puede prevenir, de la única que se puede revertir de la única que es creada por el hombre que es la del desnutrido. Y ahí nos enteramos que en América Latina existe un 40% de familias que viven en pobreza crítica y un 20% de familias que viven en pobreza absoluta, que es esa pobreza que no nos posibilita o no les posibilita a ellos ganar todos los días lo que necesita para comer una persona. Fíjense lo que hablo. No gana en su trabajo diario lo que necesita para comer. ¿De qué estamos hablando? Existen 40 millones de niños, 60 millones de niños, perdón, que tienen sus necesidades básicas insatisfechas en América Latina hoy. eso clama al cielo, eso es muy grave porque la desnutrición genera debilidad mental y ese chico nunca va a lograr un hándicap en su vida, nunca va a posicionarse si no tiene educación. y sin educación no tiene futuro, ninguno. La principal riqueza de un país es su capital humano y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. La principal riqueza de una universidad no son sus edificios, son sus profesores. la principal riqueza de una empresa no son sus edificios, son sus operarios y así podemos seguir. Es ahí donde está la clave del desarrollo. Educar, 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 esa es la palabra clave del conflicto. Pero antes de educar tenemos que tener cerebros porque si no tenemos cerebros no hay que cosa educar. ¿Y cómo es esto del cerebro? ¿Cuándo se genera el cerebro? En el primer año. Cuando nace un chico su cerebro pesa seis monedas de un peso, seis moneditas. Treinta y seis gramos, treinta y cinco gramos, treinta y siete gramos. Eso pesa el cerebro de un niño al nacer. Seis monedas de un peso, seis punto dos pesa una moneda. Y cuando camina, cuando camina que tiene un añito que le sacamos fotos, ¿cuánto pesa ese cerebro? nuevecientos cincuenta gramos, casi un kilo. Ciento cincuenta monedas. Y de adulto, un kilo doscientos. Doscientas monedas. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Aquí de casi nada cinco monedas se va a ciento cincuenta. Y de ciento cincuenta a doscientos nada más. O sea que el principal año de la vida, ¿cuál es? El primero. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células, ¿por qué razón aumenta el peso? Porque cada neurona de los cien mil a ciento cuarenta mil millones de neuronas que tenemos en los tres milímetros de espesor de la corteza, cada neurona emite hasta quince mil cables. Si hay buena alimentación, cincuenta por ciento y buena estimulación, cincuenta por ciento. Si yo alimento adecuadamente y estimulo adecuadamente, tendré un cerebro cableado. Luego esos cables se interconectan con los cables de las otras neuronas y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación. Decimos, qué culto, qué fino, qué inteligente, muy cableado. Decimos, qué torpe, qué bruto, qué osco, poco cableado. Eso lo decía mi abuela en mi casa. Este hombre de pocas luces, poco cableado. Yo quiero darle más luces a este salón, lo cableo más. o menos. Así que, ese cableado neurológico se produce cuando, en el primer año, en el primer año, año y medio. Al año y medio se cierra la fontanela anterior y el cráneo pasa a ser una unidad sellada. Lo hecho, hecho está, se acabó. si yo quiero accionar sobre ese cerebro debo ir antes del año. Después ya es tarde. ¿Por qué? Porque la primavera del sistema nervioso central es el primer año. Después vendrá el verano, el otoño, el invierno, pero nunca más tendrá primavera. Pero doctor, algo tengo que hacer por el chico que tiene cuatro o cinco años que tiene una debilidad. ¿Qué voy a hacer? Amén de lamentarme. ¿Qué voy a hacer? Solucionarle el problema no puedo. Ya ese problema lo tiene de por vida ese chico. Ese chico está marcado, está mordido por la miseria, la pobreza, la injusticia. Y nunca más se podrá modificar esa pendiente en la que va. ¿Ustedes saben que el 80% de los grandes criminales de Mendoza han sido desnutridos de segundo y tercer grado? El doctor Albino está estigmatizando la pobreza. Yo no estoy estigmatizando nada, estúpido. Estoy diciendo que el 80% de los grandes criminales de Mendoza han sido desnutridos de segundo y tercer grado. Ese es un tema para reflexionar, no para salir a pegar de Albino. ¿Qué tiene que ver? ¿Ustedes saben que el 80% de los presos en las cárceles de Buenos Aires no tienen la primaria completa? ¿Y por qué es eso? Porque la maestra le tiene bronca. No, porque no tiene cerebro. No podrá jamás educarse. No podrá jamás incorporarse a una sociedad económicamente activa. Está estudiado. Métanse en internet y busquen cuánto gana más un hombre que es universitario con respecto a uno que no es universitario. Ah, bueno, pero este puede ser un empresario después famosísimo. Sí, es cierto, pero en general hablemos. El 80% más. Yo tengo 80% más de posibilidades de ganar que una persona que no tiene educación. ¿Por qué? Por el solo hecho de estar educado. Nada más. Eso me da un sinnúmero de posibilidades que este pobre no tendrá. y un país, ¿cómo se hace un país? Con miles de niños leyendo. Escribir, leer y pensar es una sola cosa. El que no lee no piensa y el que no piensa no escribe. Así que es así como debe funcionar la cosa. Pero para eso hay que tener cerebros. Y ese cerebro se forma en el primer año decimos y bueno ¿y cómo sé yo que esto que dice este hombre yo podré de alguna manera demostrarlo externamente? Sí. ¿Saben cuánto mide el cráneo de un chico al nacer? 35 centímetros. Eso. Ese es el canal del parto. Todos nosotros cuando nacimos atravesamos un canal del parto de 35 centímetros. Todos. salvo que haya nacido alguno por cesárea. Yo he visto miles de partos miles, miles, miles. En 42 años que tengo de médico. Fui practicante mayor de la maternidad Nuestra Señora de las Mercedes en Tucumán. Fui practicante agregado menor y mayor durante tres años. Así que vi, me harté de ver partos. Y todos los chicos son iguales al nacer. Por lo menos deberían serlo. 35 centímetros del perímetro craneano, 50 centímetros de talla, 3 kilos, 300 de peso, más o menos. Si vos estás en Tokio, en Londres, en Saigón o en Coronel Suárez, esas son las medidas que los chicos tienen. ¿Y cómo crece ese cráneo un centímetro por mes en el primer año? Que decimos que es la primavera del sistema nervioso, sí. Porque de los 100 mil a 140 mil millones de células nerviosas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza, 3 milímetros son 3 rayitas del centímetro, cada una emite hasta 15 mil cables, dijimos. Bueno, entonces, ¿cómo crece el cráneo un centímetro por mes? 12 meses, 12 centímetros, 35, 47 al fin del primer año. Métanse en internet y busquen cualquier libro de pediatría del mundo en el capítulo de crecimiento y desarrollo. o si no, fíjense en las libretas de sus hijos, de sus sobrinos, de sus hermanitos menores, de sus ahijados, de sus vecinitos, de sus alumnos, fíjense en las libretas. Van a ver 35 de cabeza, 50 de talla, 3 kilos 200, 3 kilos 300, 3 kilos, más o menos eso es lo que tiene un recién nacido. y crece un centímetro por mes en el primer año. Al fin del primer año el chico de 50 centímetros se va a 75, el peso de 3,200 se va a 9,6 kilos, se triplica y el perímetro craneano de 35 se va a 42. O sea que en el primer año crece 12 centímetros, sí. y en el segundo año en el segundo año dos centímetros nada más. Un centímetro en el primer semestre 18 meses cierra la fontanela anterior año y medio y con el motor apagado un centímetro más y chao se acabó. Lo hecho, hecho está. ¿De qué depende entonces que cablee su cerebro? 50% de alimentación, 50% de estimulación. Yo le tengo que dar una cucharita de leche y un beso. Si yo no lo beso, no le muerdo el cachete, no le cuento del payaso Plin Plin que se pinchó la nariz, no le hago hacer tortitas, el chico no estimula su imaginación, no exacerba su curiosidad y no se engancha con la vida. Les digo, yo soy médico hace 42 años. El daño que se le hace a un chico cuando se le dice te busco mañana y uno no lo busca es gigantesco porque el niño come esperanza y eso es lo que lo hace vivir, el tener esperanza. el día siguiente y el otro y el otro y el otro. ¿Cuánto falta para que nos vayamos? ¿Cuándo va a venir ese avión que nos va a venir a buscar? Un día me llama una amiga querida de Aerolíneas Argentina y me dice doctor, tengo un 737 para dar una vuelta por Mendoza, 50 chicos con sus padres. ¿Se prende? Sí, listo. ¿Cuándo pasa? El jueves que viene, el jueves que viene. Entonces buscamos, el jueves que viene van a venir a buscarnos a dar una vuelta en avión. A ver, las mejores libretas quiero, el que tenga la mejor libreta va a ir. Hay algunos que los hicimos ir lo mismo porque nunca van a tener la mejor libreta porque ya están dañados. Pero son chicos encantadores, pobrecitos. Entonces, bueno, eso fueron lo mismo. Y llegó el día y aterrizó el avión en Mendoza y estábamos todos en el aeropuerto esperando para subir y no subimos. Y todos se pusieron el cinturón de seguridad y la mayoría se quedaron dormidos. ¿Por qué? Porque hacía dos días que no dormían esperando el avión. Cuando llegó la hora del avión se pusieron el cinturón, levantó huevo y se desmayaron pobrecitos porque estaban muertos de sueño. Pero con esa esperanza tan grande al final no vieron nada, no aprovecharon nada. Pero tuvieron la ilusión y se concretó. Eso es fantástico. No engañarlos a los chicos. Y vivieron con una esperanza tan grande y escribieron durante años cartitas a la gente de aerolíneas y dibujaban aviones. Dibujaban, 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 todo el día dibujaban aviones. Y un día vino una patota y me dijo doctor, ya no le voy a tirar más piedras a los aviones. Ah, le digo, bueno, muy bien. Así que le tiraba piedras a los aviones. Sí. Digo, ¿y cómo era la cosa? Y nos íbamos a la cabecera de la pista y cuando el avión aterrizaba nosotros con la onda. No. No, le digo, eso es gravísimo. Vienen 200 personas en ese aparato. Mirá si se rompe un vidrio, si se astilla, si le pega en la cara al piloto, se hace una mala maniobra y rompíamos los faros celestes de la pista. No, digo, eso es gravísimo. ¿No lo van a hacer nunca más? No, nunca más. Juren que no lo van a hacer nunca más. Nunca más, doctor. Bueno. ¿Y cómo sé que no lo van a hacer más? ¿Cómo sé que lo que me dicen es cierto? Porque ahora son amigos, doctor. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hace falta en la sociedad? Y hace falta restablecer el tejido social, el vínculo, el afecto, el amor entre nosotros. Aquí traje un libro que se llama Gobernar es Poblar en homenaje al Verdi, que fue uno de los hombres que más hizo por nuestro país. Metió seis millones de inmigrantes. Y hay una frase interesante que quiero leerles, Nuestro siglo no pasará la historia como el siglo de las guerras mundiales ni el de la desintegración atómica, sino con otro título mucho más significativo, el siglo del feminismo victorioso, el cual se apoya sobre dos pilares que constituyen el afán de la mujer argentina. El valor insustituible de la presencia de la mujer en el hogar y la vigencia efectiva de la disolubilidad del vínculo matrimonial. Porque las mujeres argentinas sabemos sin necesidad de sutiles raciocinios que sólo en el hogar y en el matrimonio indisoluble el amor puede lograr su más plena expansión. ¿Quién dice eso? ¿O quién dijo eso? Eva Duarte de Perón a las mujeres catalanas en el año 44. Miren esto otro. La promoción de los derechos humanos sigue siendo la estrategia más efectiva para la eliminación de las desigualdades entre países y grupos sociales y para incrementar la seguridad. no dice para combatir la inseguridad para incrementar la seguridad pues las víctimas de las penurias y la desesperanza cuya dignidad humana se viola con impunidad son una presa fácil del llamado a la violencia y pueden convertirse en violadores de la paz. ¿Quién dijo eso? El monumental Papa Benedicto XVI en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas en Washington en el 2008. ¿Ustedes creen que la seguridad se va a incrementar con más policías con helicópteros artillados con armas con mira telescópica con láser con bala con punta de bronce o de plomo o de qué sé la seguridad se aumenta con amor con cariño con afecto con contención con familia la familia la familia la familia la única escuela de humanidad que existe donde aprende un varón a ser varón si no es mirando a su padre donde aprende una mujer a ser mujer si no es mirando a su madre donde se aprende a respetar a un anciano si no se tuvo un abuelo a un bebito si no se tuvo un hermanito o un sobrinito o a un enfermo si no se vivió en ese ámbito la familia patrimonio de la humanidad la familia patrimonio de la humanidad lean el documento de aparecida eso debemos hacer leer esos documentos abrevar en esas fuentes entender el problema este problema que hoy tratamos es el principal problema de Argentina el principal problema de América Latina y el escándalo del mundo somos un país que produce alimentos para 400 millones de habitantes no es posible que no podamos mantener 40 somos un país país que produce alimentos o que puede producir alimentos para 1500 millones de habitantes no es posible que no podamos mantener 40 tenemos 10 veces el territorio de Italia y la mitad de la población de Italia les puedo asegurar que hemos perdido la virilidad y hemos perdido la vergüenza solamente así se explica que nuestro país que fue la séptima economía del mundo ha llegado luego al lugar 86 cuando nace la República Argentina era el último orejón del tarro del concierto latinoamericano 800 mil habitantes y el 80% analfabetos esto es historia argentina del manual capeluz que lo pueden comprar usado ahí en la calle corriente historia argentina cuando llega al gobierno el presidente Sarmiento 1868 pide el primer censo nacional se lo traen 1869 y Sarmiento dice una cosa que es historia argentina también quiero una reunión del gabinete de ministros para esta tarde se reúnen los ministros y dice señores vamos a trazar la política de Estado para los próximos 100 años en la República Argentina educar 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 escuelas 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 hay que hacer de la patria una gran escuela hizo 1117 escuelas públicas 400 escuelas privadas la escuela naval la escuela militar la marina mercante la prefectura la subsecretaría agricultura la subsecretaría de ganadería el departamento de trabajo el boletín oficial la contaduría general de la nación el banco nacional que es el banco de la nación argentina el telégrafo a Europa transoceánico el telégrafo a Estados Unidos el telégrafo a Chile mil kilómetros de vías férreas la quinta agronómica de Mendoza que es la base de nuestra vitivinicultura el observatorio astronómico de Córdoba que es el primer observatorio astronómico del hemisferio sur del planeta tierra no había carta astral del hemisferio sur del planeta la hace Sarmiento y se fue impuso el sistema métrico decimal entre otras tantas cosas hizo la casa rosada y se fue y cuando se fue se fue a vivir con su hija Faustina porque no tenía casa se dan cuenta de lo que digo ¿no? el presidente de la República Argentina no tenía casa y escribe antes de morir una cosa bueno siempre que uno quiere escribir algo tiene que ser antes de morir próximo a mi partida debo reconocer que no dejo bienes materiales los he considerado siempre una pesada carga para la hermosa tarea que me había impuesto no puedo decir que no haya cometido errores he cometido errores pero los errores que cometí fueron por la premura con que quise poner a mi país en donde mi cabeza y en mi corazón ya lo había puesto y así como Jesús perdonó a la Magdalena porque había amado mucho espero que mi patria me perdone porque mis errores fueron fruto del inmenso amor por ella que tal yo creo que merece otra consideración sobre todo de gente que no ha hecho un pomo en su vida yo creo que merece otra consideración hoy uno entra a la universidad de Michigan y hay un busto de Sarmiento en la Brown University una de las más prestigiosas de los Estados Unidos hay un busto de Sarmiento el Instituto de Idiomas Modernos en la ciudad de Boston hay un busto de Sarmiento en la Commonwealth Avenue esquina Hereford en la ciudad de Boston en la calle en un bulevar que tiene esa calle hay una estatua de bronce de Sarmiento de 8 metros de altura y hoy en los Estados Unidos de Norte América el día del maestro es el 11 de septiembre en homenaje al gran pedagogo americano el argentino Domingo Faustino Sarmiento ¿por qué? porque era mazón no porque el primer país del mundo que quebró el analfabetismo no fue Francia no fue Alemania no fue la Gran Bretaña ni Estados Unidos ni Canadá ni Italia ni España ni Japón fue la República Argentina en el cono sur cuando un hombre dijo hay que hacer de la patria una gran escuela gobernar es poblar este Alberti me preocupa Pablo de Alberti tenemos que ser 80 millones de habitantes para que nuestro país funcione nos decía desde el fondo de la historia hace 150 años tenemos que combatir la pobreza y la ignorancia porque la pobreza se vende y la ignorancia se equivoca por favor la república argentina es una nación inmensamente rica extraordinariamente grande y peligrosamente despoblada quien se va a quedar con nuestro país Italia tiene 301 mil kilómetros cuadrados nosotros tenemos 3 millones de kilómetros cuadrados 10 veces más Italia tiene 78 millones de habitantes nosotros estamos en 40 la mitad ¿cuál es el plan? ¿a qué estamos jugando? así llegamos al 1900 el producto bruto interno argentino esto es historia argentina insisto producto bruto interno argentino era superior a la suma de los productos brutos internos de Brasil Paraguay Perú y México la cantidad de vías férreas de la república argentina era superior en número a la suma de todas las vías férreas de todos los países de América Latina Estanilao Ceballos el gran rosarino discutía con el presidente de los Estados Unidos cuál iba a ser el primer país del mundo cuando el Rockefeller Center se empezó a construir el Cabana ya existía cuando la Standard Oil construyó su primer kilómetro de oleoducto Mendoza mi provincia en la República Argentina tenía 35 kilómetros de oleoducto cuando el 6 de diciembre de 1913 se inauguró el subterráneo en Buenos Aires que los otros días se cumplió en 100 años y pasó desapercibido tenía subterráneo Moscú París Londres Nueva York Buenos Aires lean la crónica de Clemenceau George Clemenceau el héroe francés que viene como embajador extraordinario y plenipotenciario de Francia para los 100 años de Argentina leanlo por gusto búsquenlo en internet qué cúpula qué calles qué gente culta es increíble este país todo está por hacerse pero se hace a velocidad llevamos 30 años organizándonos 30 años el jardín zoológico no he visto en mi vida nada igual el jardín botánico no he visto un jardín semejante en ningún país del mundo decía Clemenceau la policía federal argentina toma las impresiones digitales de la gente antes de viajar y fue la única policía federal del mundo que en un accidente naviero en Málaga detectó las palabras que le correspondían esto lo tenemos que copiar en París léanlo nos llamaban el asombro del mundo bueno les digo que nos siguen llamando el asombro del mundo porque nadie entiende como hicimos para fundir no por eso cuando se escucha gente que dice nunca hemos estado mejor digo estos tipos están hablando de ello es posible nunca ni van a estar pero la Argentina si seguía esa corriente que llevaba Dios mío que país que maravilla de país que hermoso país es que pena que nos odiemos tanto que pena que haya tanta fractura entre nosotros que triste es eso que triste es ver pelear a los hermanos es espantoso y que se estimule el odio es más espantoso todavía creo que tenemos que dejar ese camino y empezar a ver los grandes temas que dijo Sarmiento vamos a trazar la política de Estado para los próximos 100 años hace un año y medio atrás estaba en una reunión de la Academia de Medicina yo soy miembro de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires y soy miembro de la Academia Nacional de Educación y miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Política estaba en una reunión de la Academia de Medicina y se acerca un médico que yo no conocía grande 92 años me dice muy bueno su trabajo doctor muchas gracias muchas gracias se lo llevaron al rato vuelve y me dice muy bueno su trabajo doctor muchas gracias otra vez se lo llevan y yo estaba interesado en que siguiese contándome por qué me decía eso este hombre y empezó una cena y se sentó al lado mío me dijo estoy orgulloso de estar sentado al lado suyo muchísimas gracias doctor le dije en realidad el trabajo mío es el trabajo del profesor Monkver de Chile no, no, no me dijo no estoy hablando de Monkver estoy hablando del trabajo suyo Monkver hizo hospitales de recuperación de desnutridos y usted ha hecho centros de prevención o sea sabía perfectamente lo de uno y otro reconozco que yo lo que sé lo aprendí de Monkver él me enseñó a discernir a reflexionar en este tema y a y adentrarme en el tema si he logrado algo en buena medida se le debe a él que es un notable maestro un gran profesor y un generosísimo hombre bueno entonces dice no doctor mire el conocimiento científico siempre es una espiral ascendente la base la tenía que hacer Monkver lamento que haya muerto me dice le digo no Monkver no murió ah entonces le da mi saludo por favor y me da la tarjeta Abraham Sonis entonces lo agarré le digo usted es el profesor Sonis usted es el decano de la Maimón y le dice profesor le dije yo estoy orgulloso de estar sentado al lado suyo usted es un gigante yo soy un perejil no 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 me dijo no no se confunda lo que ha hecho usted es interesantísimo le digo bueno yo tengo un equipo muy grande de gente lo que han hecho ustedes es fantástico doctor el conocimiento científico siempre es una espiral ascendente la base la tenía que hacer alguien la hizo Monkver pero la voluta de ascenso la han hecho ustedes centros de prevención centros de tratamiento Monkver centros de prevención nosotros y como en medicina es mejor prevenir que curar le puedo asegurar que hay una sola manera de superar el trabajo de ustedes doctor una sola el político que se dé cuenta y lo tome como política de estado ese tipo se lleva a los laureles política de estado otra vez la palabra esta conjunción política de estado voy a una reunión en Mar del Plata de RAP la red de acción política que me invitó Alan el presidente y conozco allí a la ministra de relaciones exteriores de Nueva Zelanda una mujer muy fina muy femenina encantadora era la mujer y como hizo su país para salir le preguntamos ella dijo hicimos lo que hicieron ustedes hace 150 años y que es lo que hicimos nosotros políticas de estado doctor fíjense nosotros nos reunimos a almorzar los cinco presidentes de los cinco partidos políticos en mi casa el sábado a mediodía somos cinco personas distintas cinco partidos políticos diferentes pero un solo corazón Nueva Zelanda nosotros primero que nada somos neozelandeses y después nos abrimos y cuando nos levantamos de la mesa a las seis de la tarde ya está trazada la política de estado para los próximos 30 años cuál de nosotros cinco a suma no tiene ninguna importancia porque la política es una sola y ya está escrita y tiene que ejecutarse nada más eso es todo a nosotros nos interesa el progreso de Nueva Zelanda no de nuestro partido político es tan difícil eso es tan imposible eso ¿hasta cuándo vamos a ver el espectáculo lamentable de nuestros políticos echándose tierra y diciéndose obscenidades y echándose culpas hasta cuándo no necesitamos nosotros que abordemos este tema vamos a ver miren eso esto es un techo de quincha meto la lapicera y se me llena la mano de vinchucas rasco la pared con una virome y lleno medio frasco de dulce de vinchuca y después leo en el diario que compramos droga para combatir el chaga cuando lo que hay que hacer es matar el bicho o sea me explico es tan difícil lo que estoy diciendo aquí tenemos esta mujercita con su niño un día me criticaron en televisión dijeron que yo atendía extranjeros yo creo que existe una sola raza la raza de los hijos de Dios y un solo color el color de los hijos de Dios y una sola lengua que es la que habla a la cabeza y al corazón sin ruido de palabras y que dice que debemos amarnos los unos a los otros como él nos amó si no esto no camina es cierto que el 28% de los padres son extranjeros pero el 100% de los chicos son argentinos y si no son argentinos han elegido la Argentina para vivir y eso merece todo respeto y toda consideración que yo quiera a mi país porque es el mío me parece fantástico pero alguien quiera este país nuestro sin que sea el suyo me parece más fantástico todavía merece más respeto más consideración bueno ya dije el 100% de los chicos son argentinos y yo soy médico de niños no hago otra cosa ahí tenemos una cocina fíjense fíjense ustedes no falta el que dice que esto es pintoresco yo no sé qué quiere decir pintoresco pero yo aprendí de mi abuela de chiquito que esto es asqueroso indigno miserable e inhumano entonces me pregunto muchas veces qué son los derechos humanos que cacareamos todo el día con los derechos humanos qué son los derechos humanos no será vivir como un ser humano después del derecho a la vida que todo individuo tiene desde el momento mismo de la concepción hasta su muerte natural el segundo derecho que tiene es una vida digna una vida realmente humana ¿es correcto esto? ¿es lógico esto? una lavandería un gallinero lleno de vinchucas y ahí tenemos esta foto que es un perro sarnoso puliento desnutrido con la gacha ciego de un ojo parasitado no le falta nada al pichicho cada país tiene el libro que lo identifica los ingleses tienen a Shakespeare y son sutiles los españoles tienen a Cervantes y son soñadores los italianos tienen al Danca y son románticos los franceses a Víctor Hugo son románticos nosotros tenemos el Martín Fierro pero no el gaucho bueno noble y perseguido magistralmente descrito por Hernández el personaje que nos gusta es el viejo Vizcacha todos vamos a abrevar a esa fuente y el viejo Vizcacha es el argentino tipo el argentino que logró fundir este país taimado violento mentiroso ladrón un hombre corrupto andaba rodeado de perros que eran todos su placer jamás dejó de tener menos de media docena mataba vacas ajenas para darle de comer ¿me entiendes? un delincuente tenía cosas geniales como tenemos los argentinos cosas geniales preciosas y tenía cosas brutales entre las cosas geniales dice las armas son necesarias pero uno no sabe cuándo Ancina se anda viajando y de noche sobre todo debí llevarlas de modo que al salir salgan cortando es genial los que no saben guardar son pobres aunque trabajen y por mucho que se atajen no evitarán el cimbrón al que nace barrigones al nudo que lo fajen es genial pero también tiene cosas brutales cuando lo describe Martín Fierro al viejo dice me llevó consigo un viejo que pronto mostró la hilacha dejaba ver por la facha que era medio cimarrón sin dueño muy renegado sin ley muy ladrón amigo de lo ajeno y se llamaba Vizcacha me parece que lo veo con su poncho calamaco que es un poncho corto rojizo ordinario después de echar un buen taco era borracho encima así principiaba a hablar jamás lleguía a parar donde había perro flaco o sea cuando el tipo veía un perro esto se las tomaba y no hay que rascar ahí que le voy a robar a este tipo si no tiene nada yo cada vez que veo un perro de estos me paro siempre dejo el auto busco y siempre en menos de 20 metros encuentro chicos sufriendo hace poco un perro de estos se me cruzó dos veces delante del auto lejos y encima casi lo atropello entonces lo miré por el espejo se volvió a cruzar tiré el auto me metí me metí en los yuyos y empecé a seguirlo al perro habré corrido 50 metros detrás del perro y entré a un rancho donde tres tipos estaban violando una criatura y el perro salió a buscar ayuda ante el llanto de la criatura al día siguiente caí con seis jueces de menores y un profesional universitario como ustedes de la rama de la sociología me dijo muy aireado doctor usted es un hombre intolerante tiene que respetar la cultura de la gente eso es cultura para este imbécil hemos perdido el sentido común también hemos perdido la vergüenza les aseguro yo soy médico y me han preparado toda la vida para hacer diagnóstico ese es un baño ¿saben ustedes que el 60% de la población argentina no tiene cloacas? ¿les gusta el 57? es lo mismo ¿saben ustedes que el 40% de la población argentina no tiene agua? les gusta el 38% ¿saben que decía Ramón Carrillo el primer ministro de salud que tuvo la Argentina los hongos los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas al lado del daño gigantesco que produce la falta de saneamiento ambiental y la pregunta mía es ¿por qué no queremos al país? ¿por qué no lo queremos? ¿por qué somos tan perros con el país? ¿por qué decimos este país de miércoles a cada rato si el país no nos hace nada y nos da todo? hace poco escuchaba en un aeropuerto a una mujer que decía si el Carlitos está en Francia no ya no vuelve más está muy bien allá sí, sí se recibió en la Universidad de Buenos Aires gratis por supuesto no ya no vuelve está muy bien no le puede ofrecer nada al país él tiene un techo aquí no allá está yo decía qué pena que no se vaya también ella a acompañarlo al nene ¿para qué se queda acá? lo extrañan tanto al Carlitos que es tan inteligente el sol se oculta inflamado conocemos el país el horizonte fulgura lo queremos al país y se extiende en la llanura ligero estambre dorado sopla el viento sosegado y del inmenso circuito no llega al alma otro grito ni al corazón otro arrullo que el monótono murmullo que es la voz de lo infinito Santos ve la cruza el llano alta el ala del sombrero levantada del pampero al impulso soberano viste poncho americano suelto en ondas de su cuello y flameando en sus cabellos y en el bronce de su frente lo cincela el sol ardiente con el último destello ¿dónde va? ve ese distante de una ombula copa erguida como espiando la partida de la luz agonizante bajo la sombra gigante de aquel árbol bienhechor su techo que es un primor de reluciente totora alza el rancho donde mora la prienda del payador ella en un tronco sentada meditabunda lo espera y en su negra cabellera hunde su mano rosada no bien lo ve su mirada como la tarde serena se entorna entonces sin pena porque es todo su embeleso que él la despierte de un beso dado en su frente morena no bien llega el labio amado toca la frente querida y corre un soplo de vida por el ramaje callao un hay apenas lanzado como susurro de palma flota en la atmósfera en calma y ella fingiéndole enojos alza a su dueño unos ojos que son dos besos del alma habrá leído el carlito en su revinagre vida alguna vez este poema sabrá quien lo escribió no no quieren el país porque no lo conocen nadie puede enamorarse de lo que no conoce salvo que sea un sonso y el carlito es tan inteligente por eso se fue no tiene nada para darle a este país no lo conoce este es nuestro país jóvenes vayan afuera salgan que se le va a abrir la cabeza pero vuelvan porque la patria los necesita patria no viene de plata patria viene de pater patria es el lugar legado por los padres patria es el lugar donde están enterrados los padres vuelvan a su patria que los va a esperar siempre y los va a necesitar siempre aquí tienen que estar vayan afuera con un sentido global que deben tenerlos porque son universitarios universal no pueblerino pero vuelvan con un sentido local que deben tenerlo porque son argentinos eso es lo que el país necesita para erradicar esta mugre que a nadie le importa que exista y que es vergonzoso que en el tercer milenio sigamos con esto cuando debería ser política de estado erradicar la miseria y la pobreza extrema política de estado que no vengan a decir que pintoresco que es el ranchito que es pintoresco vergonzoso será el ranchito inmundo pero pintoresco el cólera es una enfermedad social la foto es buenísima lo que es pésimo es el pizarrón avanza si hay pobreza sistema de salud deficiente trabajo mal pago desocupación desnutrición falta de agua potable ¿qué podemos hacer? tienen todos mis chicos doctor me dice la directora de esta escuela de corralitos a 8 kilómetros de la capital de Mendoza ¿saben qué decía Sarmiento hace 150 años? las escuelas deben ser elegantes hasta con cierto lujo hay que tirar a la gente hacia arriba hay que igualar hacia arriba no hacia abajo todos debemos vivir mejor no peor miren esta foto dos criaturas de 5 meses de edad Mayra y Belén 2,7 kilos 6,3 kilos 36 de cabeza 42 de cabeza 54 de talla 62 es síndrome de Down esta chica no importa olvídense que es síndrome de Down yo la pongo porque la quiero mucho esta criatura pero olvídense yo tengo estos mismos datos en chicos que no tienen síndrome de Down lo que pasa que esta niñita no es por síndrome de Down que tiene su cabecita tan chica sino porque nació en una casa que no la quieren en cambio esta gorda nació en una casa donde la quieren entonces allá tiene 36 pero no crecía un centímetro por mes y nacía con 35 tendría que tener 40 tiene 36 y se va quedando esta tiene 42 está de 7 meses está muy avanzada porque es querida es estimulada entonces ha ido más arriba eso es aquí tiene amor y la otra no yo conozco el tema ahí tenemos la neurona de un niño de 2 años de edad que murió en un accidente de auto es un árbol florido esta es la neurona de un desnutrido es un terreno quemado ¿podré yo en este mundo globalizado y competitivo insertarme cuando tengo el 28% de la población debajo de la línea de pobreza? se calcula que para este año vamos a llegar al 33% no lo firmo yo soy especialista lo firmo no salimos este es el principal problema de Argentina el principal problema de América Latina insisto y el escándalo del mundo el recurso humano dañado por la miseria la pobreza y la injusticia Europa sale de sus dos guerras idiotas porque el intelecto estaba intacto América Latina como región no sale de su atraso crónico porque nuestro intelecto está dañado allá pobreza externa se rompió lo material de reacés aquí pobreza interna daño sociogénico biológico mala cosa aprenden a sumar o a restar nunca multiplicar o dividir nunca entenderá el teorema de Pitágoras y jamás irá a la universidad y con él nos quedamos todos ahí tenemos una transiluminación de cráneo si yo apoyo una luz potente en la cabeza de un chico normal en una habitación oscura la luz difunde un centímetro un centímetro y medio formando ese anillo de refringencia si repito la operación en la cabeza de un desnutrido se enciende como un foco porque es pura agua esto es un cuasiórcor la enfermedad del primer hijo cuando nace el segundo desnutrición proteica cuando nace la hermanita el hermanito de esta criatura destetan a la criatura no toma más la teta como no toma más la teta no come más proteína así que empieza a comer lo que comen los pobres hidratos de carbono harina farináceas arroz fideos cuando comen cuando comen comen eso cuando no hay un peso en la casa de ustedes ese día que comen lo moveteado o polenta bueno ellos comen polenta a veces lo moveteado nunca entonces hace una desnutrición proteica las manchas del pecho son hipovitaminosis la mancha de la cola son hongos micosis y las piernas gordas son edemas de bipedestación como no tiene proteínas para retener agua en el lecho vascular cuando se para le baja el agua del cuerpo a la parte inferior hay gente que cuando yo muestro estas cosas se ofende conmigo no se ofende con el que hace posible que esto siga existiendo con el no conmigo porque lo muestro yo soy médico de niños el médico de niños es el abogado de los niños si a alguien le ofende esto lo lamento en el alma pero esto existe eso es un marasmo esto es Mendoza ¿saben por qué encuentro desnutridos yo? porque los busco como el pibe que anda con una onda tratando de destrozar un pájaro lo encuentra porque anda haciendo eso anda haciendo daño quiere ver un pajarito para despedazarlo ese es el placer del tonto yo ando buscando estos chicos para recuperarlos nadie los ve porque no andan por la calle están en cajas de cartón o en cajas de manzanas en la esquina de una habitación y uno entra y dice y este chico me nació enfermito doctor a ver lo saco al chico lo miro digo lo llevaría al hospital véngase conmigo al hospitalito que tenemos para recuperar y lo recuperamos y esto es baja talla crónica doctor puede atender este chico que hemos encontrado ahí en qué sé yo en la plaza entonces me dan el chico lo mido un metro veinticinco nueve años lo peso veinticuatro kilos ocho años está bien no está mal qué edad tenés dieciséis es un desastre es un desastre es un bonsai y así es su cerebro también dónde lo vamos a encontrar dentro de pocos años en la cárcel no tiene salida no tiene inserción laboral no puede hacer nada es un débil mental generado por la sociedad estamos generando discapacidad bueno ahí tenemos casos clínicos distintos casos clínicos la solución ese es el primer hospital de desnutrido de la Argentina tengo mil quinientos desnutridos graves recuperados con cero de mortalidad ese handicap no lo tiene nadie en el mundo lo tenemos nosotros en Mendoza el año pasado recibimos en Granada en España el premio Mataix en la universidad por ser el mejor emprendimiento institucional en nutrición comunitaria del mundo y a mí me nombraron miembro de número de la Real Academia Española de Nutrición y este es el primer centro de prevención de desnutrición del mundo que lo hemos replicado 64 veces en la Argentina y 9 veces en el extranjero en la Argentina mañana voy a Rosario a inaugurar el 64 y en el extranjero estamos en Paraguay con dos centros en Perú con dos centros ya son cuatro en México uno en Guatemala uno son seis en Gambia dos son ocho en Mozambique uno y ahora estamos abriendo Kenia y Congo tendremos 11 centros nos dimos cuenta que la desnutrición es el resultado final del subdesarrollo de nada sirve que alimentemos a un chico si lo devolvemos al ambiente hostil del que proviene a los 15 días estamos alimentándolo de vuelta no sirve entonces dijimos si queremos quebrar la desnutrición lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen a la extrema pobreza educación nutricional educación para la salud lactancia materna jardín maternal jardín infantil estimulación temprana escuela de arte y oficio programa de educación agraria lectoescritura para analfabetos ropero familiar club de padres escuela para padres documentación y legalización de la familia alcoholismo inmunizaciones así se quiebra la desnutrición si vos tenés un chico con hambre le das unas uvas y ya no tiene hambre si vos tenés un chico con desnutrición que lleva 30 años solucionar el hambre es lo más fácil que hay solucionar la desnutrición es una tarea ardua que lleva una generación por lo menos si nos ponemos ya bueno aquí veremos otros aquí distintos programas que tenemos programas programas chicos felices eso queremos y ahora estas últimas investigaciones que hemos hecho 63 centros de prevención integra la familia con IN bueno ya somos más ya soy mañana 64 y con los de Paraguay Perú y Gambia son más de 9 más así que serán 73 promedio mensual de niños atendidos 4.000 hoy tenemos 4.500 un centro de prevención de desnutrición infantil de 300 chicos aporta un beneficio social neto de 900 a 1.000 dólares niños o sea que hoy tengo 4.500 niños en el país son 4 millones y medio de dólares que el país recupera porque disminuye la repitencia disminuye la deserción disminuye la mortalidad disminuye la morbilidad las enfermedades disminuye 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 lo malo aumenta 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 lo bueno este es un trabajo que hicimos en la universidad de York en Gran Bretaña esta es una visita que nos hizo total niño recuperado 1.100 la atención integral del niño desnutrido y la incorporación de la madre al cuidado es una estrategia sinergística este es un trabajo que hicimos en la universidad de Harvard diciendo la madre es nuestro principal agente sanitario que pasa cuando está la madre incorporada al tratamiento hay un aumento veloz del grado evolutivo psicomotriz peso y talla del paciente esto lo hicimos con Marcelo Montorsi que es este que está aquí que es un investigador mayor de la universidad de Harvard que lo contratamos para que trabajara con nosotros en Mendoza más de 1.500 personas voluntarios y profesionales trabajan en los centros con IN en nuestra reciente visita a los centros con IN en Mendoza Javier Aranceta Luis Peña Quintana y Luis Serra Mayen son tres catedráticos de salud pública pudimos comprobar sobre el terreno destacada labor de todo el equipo de CONIN ayudados con entusiasmo por las madres nuestro pequeño homenaje dicen los españoles estos son recapos más de 16.000 personas se benefician indirectamente a través de los programas de CONIN CONIN desarrolla una estrategia de intervención de gran impacto sanitario porque potencia la familia este trabajo recibió el primer premio en el primer congreso mundial de nutrición y salud pública en Barcelona en el 2006 dice la desnutrición es un factor determinante en el retraso del desarrollo psicológico del niño mientras más precoz e intensa sea más evidente y severa serán las alteraciones del desarrollo porque hay gente que dice que no hay daño no, no hay daño vos lo violás al chico lo matás de hambre vive como un perro se tapan con perro de noche porque no tienen ropa de cama no tienen ropa de abrigo no tienen estufa y tampoco tienen techo pero no pasa nada el chico es un señorito es mentira lo que pasa es que hay que disfrazar esas cosas así porque si no hay culpables y como este es un país sin culpables pero el poncho no aparece alguien se lo afanó pero no aparece nadie es todos son buenos acá entonces fuimos al Flen y Descobar la Fundación Latinoamericana de Enfermedades Neurológicas Infantiles ¿hay daño o no hay daño? a ver díganlo ustedes que son especialistas en sistemas nerviosos ¿qué dicen? retraso del desarrollo psicológico del niño la desnutrición es un factor determinante mientras más precoz e intensa sea más evidente y serán las lesiones los niños expuestos a desnutrición crónica sufren disminución en su funcionamiento intelectual el 87% de la población evaluada presentó alteraciones a prueba de lenguaje esto está publicado en internet las dificultades audiológicas y de percepción auditiva en estos niños podrían tener alta correlación con el bajo rendimiento escolar no es que la maestra le tiene bronca es que no tiene cerebro el chico mira vos bueno ¿quién lo dice? el Flenny de Escobar miren esto llegamos a la conclusión de que los daños sufridos en la infancia conducen a incapacidad permanente y también podrían afectar generaciones futuras su prevención probablemente traerá consigo importante beneficio para salud educación y economía ¿quién dice esto? lo dice la revista Lancet de Gran Bretaña después del trabajo que hicimos esta es la revista más importante del mundo de medicina después del trabajo que hicimos en la universidad de York mandaron 17 equipos a 17 países del hemisferio sur y llegaron a las mismas conclusiones que nosotros y Gran Bretaña hoy nos apoya o sea Gran Bretaña ya dice que sí que hay problemas nuestros resultados sugieren fuertemente que la desnutrición lleva a la discapacidad a largo plazo esta evidencia ¿saben lo que decir evidencia en medicina junto con los conocidos efectos a corto plazo de desnutrición es suficiente para dar prioridad a la prevención que es lo que nosotros proponemos hace 22 años educación y la desnutrición en programas nacionales de salud educación agendas económicas de los países bajo y mediano ingreso Lancet búsquenlo en internet terminamos con esto este es Kevin Carter premio Pulitzer 1994 la foto que quería Carter era la de el bicho atacando pero el bicho no atacó ¿por qué? porque son carroñeros como el chico se movía entonces sacó la foto Carter la presentó y ganó el premio él quería la foto del bicho sacándole los ojos eso dijo ¿por qué? porque Carter era el producto acabado de la educación del siglo XX intelectualmente brillantes moralmente cero no le interesa nada le interesa buscar él su bienestar estamos para pasarla bien nada más hay que estar desacido de esas mochilas morales por favor eso dice Kelsen y Rorty los padres del positivismo filosófico jurídico y político hombres libres de ataduras que puedan ir de un lado a otro de una constelación a otra por favor presentó la foto le dieron el premio y le preguntaron ¿qué hizo después de sacar la foto? y él dijo espanté el bicho ah muy bien y el chico lo dejé o sea pasó al lado de este chico como si hubiese sido una piedra y siguió caminando se fue entonces todos se quedaron callados un poco ahí en la sala ¿cómo hizo eso? ¿por qué no lo levantó? si es un ser humano como él que necesita ayuda ¿qué tendría que haber hecho? ¿qué habría hecho yo? yo lo levanto y se lo doy a cualquier mujer ¿saben qué dice el Martín Fierro en el verso 3012 al 3024? para servir a un desgraciado siempre la mujer está cuando en su camino va no hay peligro que la asuste ni hay una a quien no le guste una obra de caridad no se hallará una mujer a quien esto no le cuadre yo alabo al eterno padre no porque las hizo bella sino porque a todas ellas le dio corazón de madre eso tendría que haber entregado el chico a cualquier mujer que lo va se lo lleva a la casa lo baña lo viste lo abriga le da de comer busca a las vecinas va a una universidad va a un hospital lo lleva a una guardería va a unas monjitas qué sé yo o se lo queda por último pero no hace falta ni quedárselo lo da en adopción y lo adopta medio mundo no hizo eso pobrecito pero no era un mal tipo y se arrepintió pero no se arrepintió bien como Nathan son el famoso abortero que un día se estaba peinando y se vio a sí mismo como un bicho en el espejo y dijo nunca más voy a hacer un aborto he mentido toda mi vida he matado niños es una barbaridad lo que he hecho y he falseado todas las estadísticas no lo hago más y empezó a defender a los chicos en todos los foros hasta que se murió hace tres años a los ochenta y pico de años y rodeado del afecto de muchísima gente que vio a un hombre que actuó mal pero que luego actuó bien este pobre no este no se dio tiempo él mismo no supo arrepentirse bien se arrepintió mal se deprimió y un mal día le puso una manguera al escape de su cuatro por cuatro metió la manguera en el habitáculo cerró el vidrio tapó con trapo lo que quedaba encendió el motor puso un ladrillo en el acelerador y se suicidó pero nos dejó esta foto que fue su día fue su noche fue su éxito fue su fracaso fue su cumbre fue su abismo y esta foto nos hace reflexionar a hombres y mujeres de otras latitudes sobre la necesidad real del compromiso que debemos tener con el chico que sufre sea de quien sea del país que sea del lugar que sea cuando venga el hijo del hombre en toda su majestad dice Mateo 25 le preguntaron al papa a unos jóvenes que leemos santo padre Mateo 25 dijo cuando venga el hijo del hombre en toda su majestad rodeado de todos los ángeles sentarse a entonces en el trono de su gloria y hará comparecer delante de sí a todas las naciones y separará a los justos de los pecadores como el pastor separa las ovejas de los cabritos poniendo las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los que están a su derecha venid benditos de mi padre a ocupar el reino que os está preparado desde el principio de la historia porque tuve hambre y me disteis de comer y tuve sed y me disteis de beber y estuve desnudo y me vestisteis y fui peregrino y me hospedasteis y estuve preso o enfermo y me visitasteis a los que los justos dirán pero señor ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer y cuándo sediento y te dimos de beber y cuándo desnudo y te vestimos y cuándo peregrino y te hospedamos y cuándo peso enfermo y te visitamos a lo que el rey en verdad en verdad en verdad os digo que cada vez que lo hiciste y con el más pequeño de mis hermanos conmigo lo hiciste vivir no es solo existir sino existir y crear saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar descansar es comenzar a morir no estamos para descansar estamos para hacer grandes cosas nobles cosas gigantescas cosas todos juntos Conin no es una cosa grande Conin es una cosa inmensa bienvenidos a Conin buenas tardes muchas gracias gracias aplausos gracias aplausos 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 aplausos